¡Suscríbete! 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 Para dejarme, para dejarme, para dejarme Hoy me necesite, con tus caricias a pesar de tus canciones Tus deseos son nuestros ojos, para dejarme Para dejarme, esta voz me cuesta, que voy a invitar Para dejarme, esta voz me cuesta, que voy a invitar En mi vida satánica, perdida, fui tratado por tu nombre De regreso, me olvido, pasé por flores, que no estoy en mi corazón Tus deseos son nuestros ojos, que te hiciste, con tus manos Tus deseos son los que te hand Virginian Tus creos son nuestros ojos con p Grüceria Toure a tutti espieza son nuestros ojos Tus deseos son nuestros ojos que son nuestros ojos Tus deseos son nuestros ojos Tus deseos son tus buenos señores Tus caricias a pesar de tus canciones ¡Vamos! ¡Vamos!